Hola, me llamo Adrián. Sal. ¿Lo puedes creer? ¿Un gin tonic sin pimienta rosa? Qué sitio más cutre, ¿eh? Y oye, ¿a ti te gustan las motos? Bueno, no cuando bebo. Claro. ¿Sabes que yo estaba sentado ahí? No, si yo no... Oye, jefe, ¿a que yo estaba sentado aquí? Ah, sí, claro. El del gin tonic. Pensaba que te habías ido sin pagar. Ni me acuerdo. Bueno, a ver, chicos, seamos un poquito más marxistas. Toma, siéntate. Creo que ya os conocí ahí, ¿no? Dame un beso, anda. ¿Nos vamos para casa ya? Mira, no soporto el parque, ¿vale? Y no me manejo con muchas cosas. Y aquí, por lo visto, tú pareces doña perfecta. Pero para mí, claro que cuento con ellos y que son importantes. Tú tienes tu manera de hacerlo y yo tengo la mía. ¿Qué quieres, que nos separemos? ¿Eso es lo que quieres? ¿Que me vaya a adquirir un estudio y no va a los niños hasta el fin de semana? ¿O vayas tú? Les decimos que papá y mamá ya no se quieren. ¿Eh? Te los entrego el viernes y tú me los devuelves el domingo. ¿Estás segura que es eso lo que quieres? Decidí buscar una historia que mereciese la pena ser contada. Que exigiese ser retransmitida. Estamos en la puerta, ya en casa de Tomás. Voy a tocar. ¡Qué momento! Te he ido en los nervios. No sabemos muy bien que nos espera en casa de Tomás. Estoy seguro que son sucesos paranormales. Cuando quieras, Tomás. Sí, hola, hola. Yo me llamo Tomás y tengo un problema. Es que cuando a las puertas de mi casa aparecen portales. ¿Portales? Muy interesante. ¿Portales cómo? ¿Edificios con sus porteros, sus buzones y todo? No, no, no. Portales a otros lugares. El rollo teletransporte, para que nos entendamos. Me le ocurre muy a menudo eso. Sí, sí, con mucha frecuencia. El único que me ha hecho caso eres tú. Bueno, bueno, no te preocupes, Tomás. Porque yo, personalmente, voy a hacer que tu historia sea contada. ¡Es maravilloso! Imagínense a qué lugar. No lo es más. ¿A quién pertenece este baño? Voy a vivir una serie de días con Tomás para ser testigo de primera mano de todos estos sucesos tan extraños que ocurren aquí. Y, por supuesto, que nuestras cámaras puedan registrarlo. Son las cuatro y media de la mañana y estoy haciendo una vigilancia a locturno. Dispeccionando la casa, para ver si encontramos otro de esos portales. ¡Veo la luz! ¿Qué haces, Tony? No, nada. Son las cuatro y media de la mañana, hombre. Acaba de ocurrir algo impresionante. Yo he cruzado al otro lado. Ven, vamos. Es mi oportunidad de examinarlo más de cerca. Voy a entrar. ¡He cruzado! Sí, lo he conseguido. No hay nadie por ningún lado. ¿Que si tú de miedo? No. Un documentalista tiene que darlo todo por su obra. Solo tienes dos opciones. O puedes seguir perdiendo el tiempo, o puedes aprovecharte de mí. Bueno, en un sentido estrictamente profesional, claro. ¿Y cuál ha sido su actitud con mi cliente desde entonces? La de intentar recuperarla. ¿Y sabes lo que siento cada vez que paso por su lado? Arrancarle la ropa. Protesto. De negado. De negar. No. De negar. Gracias. Gracias. Diré que estás embarazada. Por todo lo que ha habido entre vosotros, aunque él se haya portado mal contigo, demuéstrale lo gran mujer que eres y díselo a Dani. Gracias.